Hey, estás nervioso otra vez No sabes dónde correr Tu cabeza te va a sofocar, a asfixiar Por tu piel para quizar Hey, ella te busca otra vez Te encuentra en esa pared Donde la sombra está de revés Ardándose dentro de su propio ser Vibrado al azar Es por tu bien Que yo te sigo de piel Que no te dejo caer Y en tu mente estás conectado Con el mal descargado al avanzar Vibrado vas a estar En la misma sintonía Que divide nuestras vidas Que nos va quemando Va quemando Va quemando Hey, nice to work I can't do it Yeah, I can't do it Ey, no te dejes convencer, tu mente tiene el poder De que tu realidad no se iguala a las demás, puedas ver al más allá Definiendo los caminos que te abran los sentidos No se va a trasfaliar en lo que te vas a dar Deja ya de mezclar en el y en la verdad Vibrado vas a estar en la misma sintonía que divide nuestras vidas Que nos va quemando, va quemando, va quemando Vibrado vas a estar en la misma sinfonía que dirige nuestras vidas Que nos va llevando, va marcando cada paso Buscando la respuesta que ha llegado a inspirar a esta unión redondante Teniendo la ventaja de saber que si un día aterrizás Trotaríamos Apagando esa constelación Vibrando como una estación Me altero por las cosas que al final Llevan a cambiar esta situación Sabiendo que ya no sé reaccionar ¿Dónde en esta hermandad? Va perdiendo la amistad Buscando la respuesta que vendrá Buscando la respuesta que vendrá Me dirijo hacia vos sin dudarlo Volviendo lentamente a entender Si nunca te acercas Si nunca te acercas caeríamos Apagando esa constelación Vibrando como una estación Sintiendo una conspiración Te ámbulo en la sombra del sol Aunque quieras encontrar el bienestar Están vivo Están vivo si no lo vas a buscar Ya no quedan más rincones que escarbar Y en tu mente solo queda una verdad Que cambiará Me alegro por las cosas que al final Llevan a cambiar esta situación Sabiendo que ya no vas a reaccionar Donde en esta amistad Va volviendo la hermandad Y si el pasado cuesta nada más Tienes que dejar de pensar El futuro lo que esperará Es volver a arrancar La marea no me detendrá Enfocado al avanzar En un nublado Sedado Ya no puedo remar Hoy sentí que salí Desde el fondo del mar Yendo a mil renací El presente es real Ayer volvimos desde el más allá Sintiéndonos a la par Mi geografía Mi geografía es tu debilidad Difícil de interpretar Las heridas no se cerrarán Cuando pienses en el final Desorientado Hipnotizado No te puedo encontrar Hoy sentí que salí Desde el fondo del mar Hoy sentí que salí Yendo a mil renací El presente es real Sintiendo 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 Viviendo Job Sabiendo Que no te vas a escapar Sintiendo Viviéndola Miente en tu lealtad Hoy sentí que salí desde el fondo del mar Yendo a mil renací, el presente es real Sintiendo, viviéndola Sabiendo que no te vas a escapar Con su mugre te van a lavar Tu cabeza sin enjuagar Ellos te quieren ver bien siguiendo lo material Son tus raíces del más allá Que te confunden donde pisas Sintiéndote que estás para más Mejor mira lo que has hecho hasta acá Hoy me vuelvo a levantar Veo el cielo por estallar Algo me dice mejor que la tren es el lugar Y la verdad Ya no pienso cambiar Porque por acá Siempre está todo igual Hoy saliste a trabajar Y te fueron a apretar Hoy saliste a trabajar Y tu sueldo no es igual Hoy saliste a trabajar Terminaste en el lugar Vienen firmes Y te fueron a apretar 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 Gracias.